A raíz del estado de emergencia decretado por la Municipalidad de la Ceiba, diferentes efectivos policiales han realizado saturaciones en los últimos días. El dispositivo que tenemos en este momento, así lo hemos estado realizando, todas las mañanas, tarde y noche, un fuerte operativo, operaciones, saturaciones, retenes en diferentes lugares de igual manera, cubriendo los diferentes puntos, entradas y salidas, para detectar cualquier situación o anomalía en lo que está pasando en cada lugar. Es por ello que a través de la UDEP número 1, se ha reforzado la seguridad en la Ceiba. Esto viene con vialidad y transporte, no obstaculizar el tránsito, no se trata de obstaculizar el tránsito en ejes carreteros, se trata que sea más fluido el transporte, para que todas aquellas personas que quieran llegar también a su lugar de trabajo o a su casa en su momento, ya sea tarde, mañana o noche, lo fluido sea de manera más directa y eficaz. Asimismo, la Policía Nacional invita a los turistas que no teman y visiten la Novia de Honduras. Vamos a seguir trabajando fuertemente para el municipio de la Ceiba, todo para la tranquilidad, la paz y la seguridad para todas aquellas personas que visitan este lugar tan bello. Así que invitamos tanto personas nacionales e internacionales que puedan venir a visitar este lugar tan precioso. No se queden en su casa, el que le gusta pasear, venir aquí, pues su Policía Nacional va a estar en los diferentes puntos o lugares para darle la seguridad como corresponde. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz en Cámaras, Jonathan Ruiz.